Estamos en Michelangelo junto a Esmerilda para comenzar este programa con la Mesa de Antigüedades el sector deco de Michelangelo que siempre tiene cosas realmente muy pero muy lindas para llevarles hasta sus hogares. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola Viviana, bueno como siempre bienvenido también Carlitos y sí, esta vez preparé esta mesa diferente a las anteriores y una mesa muy variada. Vamos a verla entonces. Bueno, comenzamos con este precioso centro de mesa inmaculado con sus patitas. Es un centro de mesa de platina con tapa que podés usarlo con tapa y si no perfectamente lográs dos piezas en platina como para servir, como para adorno, como para apoyar o el gusto que quieran darle. Continuamos con esta canastita, es una canasta también en platina con todo este decorado, yo le digo filigrana pero es muy parecido. Después este caladito, el asa muy delicada con estas cruces, también tiene el mismo motivo en el borde, una canasta súper muy bonita para un arreglo de flores, para centro de mesa, para adorno o como le digo, el uso que quieran darle. También tenemos esta jarrita muy coquetona, muy linda, una jarrita para el agua, ideal para los colectivos, para casamiento, para cumpleaños o para uno mismo regalarse. Son muy lindas estas piezas y ya prácticamente no se consiguen. Pero por suerte acá en Michelangelo siempre estamos recibiendo novedades de este tipo. Después por acá tenemos este centrito también que tiene tres patas, como para unas masitas, mirá que lindo, con todo este detalle calado. Continuamos con esta jarra, una jarra de losa, con ese motivo, con hojas de parra y flores, un tono verde muy delicado, muy lindo, y un lindo tamaño. También tenemos por acá esta compotera, un bols, con sus nueve platillitos, de losa inglesa, como para una rica ensalada, hummus, duran un almíbar, ideal para las fechas que vienen, tener para compartir. También tenemos este jueguito, que es el plato principal, y los 6 para lunch. Mirá que lindo, servís y acompañás acá en este platito. Son todos de enloce inglesa, muy delicado el motivo central, y el borde también, con ese borde dorado, que lo deja muy fino. Bueno, por acá, este juego de 6 rabaneras, mirá que bonita, también como para servir, lo que desees, es de losa inglesa, es todo el motivo floral, al borde, que lo deja muy delicado, y la forma también, muy práctica, para servirse. Son 6 en este momento. También tenemos este centrito, con motivos en flores, muy delicado, y un tamaño muy bonito. Ahora pasamos a esa bandejita en mayólica, con unos colores muy brillantes, una pieza soñada, un lindo tamaño, y es toda en mayólica. Estas piezas, como les digo siempre, ya no se consiguen más, ya no las fabrican más, son piezas antiguas, y esta justamente está en un estado perfecto, impecable está esta pieza. Y dejé para último, este centrito, con frutas, como para un comedor, el centro de mesa, para una mesa, una mesita, son todas frutas y verduras, que le dan un toque diferente a un lugar de tu casa. Y estas serían las opciones, que es de la parte de antigüedades de Michelangelo, y ahora Nelita tiene novedades. Bueno, aquí tenemos, hemos seleccionado un perchero, con muchas prendas nuevas, tenemos variado para ir mostrándole, dando una idea de qué pueden regalar para el día de la mamá, que ya se nos avecina, el 12 de mayo, tenemos que agasajar a las mamás, y bueno, vamos a comenzar mostrando estos, que son unos conjuntos, de pantalón y buzo, tejido, ahora que se ha venido el fresquito, están ideales, son bien abrigados, tenemos lindos colores, este verde, que está espectacular, algo así en tono azul, este otro, en este tono naranja, o terracota, precioso, es como les decía, el pantalón, vamos a mirar uno acá, el pantalón, con elástico en la cintura, y el bucito, que es súper cómodo, bien amplio, una textura muy suave, seguimos con los conjuntos, algo así, en un tejido un poquito más grueso, en este caso es negro, pero muy lindo los detalles, en todas las terminaciones, en el cuello, en los puños, y en la pretina, lo mismo, en el pantalón, tiene ese detalle, y como el anterior, también, elastizado, en la pretina, tenemos ese tono, y este otro, que está muy delicado, en un tono natural, con los detalles, en marrón, hacen contraste, y combinan muy bien, a medida que les vamos mostrando, vamos a decirle, que en este mes de mayo, para poder hacerle el regalito a mamá, tenemos muchas promociones, como ser, la de Oca, todos los viernes, con un 20% de descuento, y en este momento, se suma, Itaú, que vamos a tener el 25%, los días 9, 10 y 11, o sea, que esos tres días previos, al día de la madre, tenemos también descuentos, con Itaú, un 25% como nos tiene acostumbrado Itaú, está muy lindo, cualquiera de las dos promociones, así que, podemos regalarle algo, muy bonito a nuestros mamás, esto también, siguiendo con conjuntos, es un deportivo, quería mostrarles, que es, con elástico, y con cordón, el pantalón, tiene bolsillos, y la campera, también con amplios bolsillos, es un corte, ancho, sumamente cómodo, abrigado también, tono verde, algo en tono negro, del mismo tipo, un deportivo, nos resulta siempre muy cómodo, estamos bien, en todo momento, para salir a caminar, para ir a hacer los mandados, súper lindos, bien, ahora pasamos a estas, blusas, el modelo, súper clásico, es, un estilo pana, quería mostrarle, que es, elastizada, muy linda, es más abrigadita, que las blusas comunes, aunque es el modelo, que siempre estamos acostumbrados, a recibir, en blusitas finas, así, estampado, sobre fondo azul, miren, que lindo, que está el verde, y bueno, y quienes prefieren, algo más oscuro, también, sobre un fondo gris, con estas flores claras, muy elastizada, sumamente cómoda, bien, tenemos algo en buzos, este, que es un estilo poncho, cuellito alto, han venido muchos buzos, así, con este cuello, que son ideales, para los días bien fríos, miren, qué lindo el trabajo, todo en trenzas, todo el canesú, con la manga, y como les decía, es un estilo ponchito, nos queda precioso, tenemos bucitos, también amplios, una calidad muy linda, muy suave, estos buzos, el cuellito alto, un estilo media polera, y el trabajo que tiene, está espectacular, en combinación, es un poquito más largo, atrás que adelante, y quería mostrarle, que el diseño, también se repite, en la espalda, acá hay, una variedad de tonos, y como están todos, muy lindos, vamos a verlos rapidito, el natural, este fucsia, tostado, que es un color, que se viene mucho, para la temporada, bien, ahora, vamos a mostrarle, estos blazers, que son livianos, abrigados, acá tenemos este, que es en tonos gris, dos tonos de gris, combinados, entallados, súper lindo, liviano, y abrigadito, también lo tenemos, en tono tostado, algo así, es una chaquetita, amplia, sin cuello, un paño, muy lindo, muy suave, y con las terminaciones, en crochet, súper delicada, muy combinable, esto puede ir muy bien, con alguno, de esos conjuntos, que estuvimos mirando, tapaditos, en telas livianas, livianas, pero abrigaditas, miren, qué lindo, que está, este en fucsia, y el tono gris, no se ve, va por dentro, pero ahora vamos a ver, que hay algunos, que vinieron combinados, precioso, moderno, el mismo tipo, así, es en verde, y por dentro, que si lo queremos, podemos dar vuelta, acá el puño, y se ve el detalle, que es en un terracota, este otro, como les decía, también, del mismo tipo, pero este sí, que está combinado, tiene los bolsillos, en blanco, en este caso, que es negro, tiene los bolsillos, en blanco, y el cuello, al darlo vuelta, también de ese blanco, y queda muy bonito, es un saquito amplio, bien moderno, ahora este, que está sumamente canchero, moderno, distinto, porque es un tapado clásico, con cuello y solapa, con detalles en el cuello, y en el bolsillo, pero lo lindo, y distinto, es que tiene la terminación, de la manga, tejido, en el mismo tono, de la prenda, con las combinaciones, en fucsia, súper novedoso, y un corte recto, bien, pasamos a ver ahora, algo más liviano, este tipo, así de prenda, liviano, en cuanto al peso, pero sumamente abrigadito, y un lindo paño, con botones, amplios bolsillos, y acá, en este caso, tenemos capucha, que para los días fríos, nos viene bárbaro, vamos a mostrar, en dos colores, así, con botones, y capuchita, y otros dos tonos, del mismo, pero con cierre, o sea, que un poquito más espor, pero bien abrigados, algo así, y este otro tono, que también, está sumamente lindo, es un largo precioso, siete octavos, nos abriga mucho, y bien, y acá tenemos, estas otras, que son unas capitas, vean que bonitas, son cruzadas, con doble botón, con una linda terminación, en contraste, también tienen un detalle, en los hombros, y el botoncito, nos ponemos un buzo, que puede ser cualquiera, de estos, que hemos visto acá, este que andaría, en las tonalidades, de cuellito alto, algo que contraste, como esto, y súper abrigaditas, y coquetas, también, en este tono verde, en un verde petróleo, que está sumamente lindo, bueno, esto es algo, de lo que tenemos, para proponerle, así que las invitamos, a todas, a pasar por nuestro local, en Uruguay 894, ver si alguna linda prenda, o así, para regalarle a mamá, y como les decía, tenemos dos promociones, la de OCA, todos los viernes, con un 20% de descuento, y la tarjeta Itaú, que tiene un 25%, y va a ser los días, 9, 10 y 11, o sea, jueves, viernes y sábado, previo al día de la madre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!